Hola, bienvenidos a Tu escuela de español Hoy vamos a ver SE en oraciones impersonales y en pasivas reflejas En el vídeo anterior te mostré los usos de SE como pronombre Y en este vídeo voy a analizar el SE como indicador de oraciones impersonales y de oraciones pasivas reflejas dos tipos de frases que suelen confundirse en español Al final del vídeo tienes un ejercicio para ver si has aprendido a distinguir estos dos SEs Y puedes aprender más gramática española en mi Zona Premium, el área privada de mi página web Concursos online SE en oraciones impersonales aparece siempre en frases sin sujeto y se utiliza para expresar una opinión general o porque el sujeto no es importante o porque el sujeto no es importante Se está genial de vacaciones En este caso, SE podría cambiarse por otras construcciones para hablar en general como la gente o todo el mundo El verbo va siempre en tercera persona del singular incluso delante de plural Se obedece a los profesores Este tipo de oraciones impersonales con SE solo son posibles en tres casos con los verbos ser, estar y parecer y ser se es muy feliz Se es muy feliz sin responsabilidades Con verbos que no llevan complemento u objeto directo En esta oficina se trabaja mucho y con verbos en los que el objeto directo es una persona determinada Ese complemento va siempre detrás de la preposición A Se necesita al profesor de ciencias Sé en las oraciones de pasiva refleja En este tipo de frases el verbo va en voz activa Pero el sujeto no produce la acción, sino que la sufre Se vende una casa El verbo puede ir en tercera persona del singular o del plural porque tiene que concordar con el sujeto paciente gramatical que suele ir detrás del verbo Se venden dos casas Es la alternativa habitual en español a la pasiva normal que se forma con sujeto-paciente más ser más participio Dos casas son vendidas y que se usa muy poco en la lengua hablada Este tipo de oraciones pasivas reflejas con se solo funcionan con verbos que pueden llevar objeto directo O sea, es una persona Normalmente, el sujeto es una cosa Se admiten reclamaciones Y si el sujeto es una persona Es indeterminada Y no lleva delante la preposición a Y no lleva delante la preposición a Y no lleva delante la preposición a Se necesitan profesores No confundas las impersonales con las pasivas reflejas porque en las primeras no hay sujeto y el verbo va siempre en singular Mientras que en las pasivas reflejas sí hay un sujeto paciente y el verbo debe concordar con él y el verbo debe concordar con él en singular o plural Piensa si las siguientes cuatro frases con se son impersonales o pasivas reflejas Se alquila alquilan dos pisos en este edificio Es pasiva refleja porque el elemento sobre el que recae la acción del verbo dos pisos es una cosa y por tanto es se alquilan Se habla hablan de estos temas en todas partes Es impersonal porque es un verbo que se construye sin objeto directo Aquí se ayuda ayudan a los más necesitados Es impersonal porque el objeto directo Es impersonal porque el objeto directo a los más necesitados son personas determinadas y por tanto es se ayuda Se contrata o contratan médicos con experiencia Es pasiva refleja Es pasiva refleja porque médicos con experiencia es el sujeto y son personas indeterminadas y por tanto es se contratan ¿Has entendido cómo usar se en español? Recuerda que en mi Zona Premium puedes aprender más gramática española Y si quieres saber más sobre España o el español visita nuestra web www.tuescueladeespanol.es 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 www.tuescueladeespanol.es